La reunión de hoy es la Asociación Vialmense de Amigos del Diabético y está conformado por una comisión directiva que tiene una rama, una subrama que tiene que ver con la diabetes infantil y de niños, diabetes 1. La reunión de hoy tenía como, digamos, fundamentalmente tenía que ver con el reconocimiento, la colaboración por parte de la legislatura a través del vicegobernador Pedro Pesati en el apoyo económico para un viaje a Villa Yardino que se hace el Congreso Nacional de Diabetes y Familias con Diabetes, que pudimos asistir desde Viedma casi 42 personas, 42 familias de alguna manera representadas en ese colectivo y también estrechando un poco vínculos con la legislatura a fines de lograr una mayor difusión y concientización de lo que es la enfermedad de la diabetes en la provincia, tomando probablemente como sistema piloto la ciudad de Viedma a través del trabajo con Educación, Conjunto de Educación, Ministerio de Salud y Legislatura en avance de esto de lograr la comunicación de las posibilidades de prevención y complicaciones que tiene la diabetes, tanto uno como dos. Hablando de realidades duras como son este tipo de enfermedades, el hecho de que las estadísticas y los números de personas con diabetes están aumentando en el mundo, en la provincia y en todos lados a un nivel que es alarmante, el venir a hablar con un representante institucional es reafirmar que a la diabetes la tenemos que vencer entre todos o no la vence nadie. Entonces, ante una realidad donde hay diabéticos por todo Río Negro, las instituciones tienen que estar al frente de cómo poder afrontar y tratar de evitar complicaciones crónicas. Nosotros, dentro de nuestro trabajo, es la educación. Así que fue una charla muy bien hecha, muy entendida y creo que las instituciones están respondiendo a lo que es la diabetes. Pero bueno, necesitamos seguir haciéndolo mucho más. Todavía hay gente que necesita educación, hay gente que necesita que se llegue con el mensaje y en esto estamos con las instituciones. Por eso visitamos las instituciones como es la legislatura. Donde hay representantes de toda la provincia. Fíjate vos cómo es la paradoja. Una reunión extremadamente positiva. Realmente el hecho de que nos reciban en un despacho público y se interesen por una realidad que afecta al 10% de la población es para destacar. También, como decían recién, el agradecimiento por un aporte económico para poder estar en un congreso de diabetes es altamente destacable por parte de la legislatura y puntualmente por el vicegobernador. Y el hecho de que nos podamos sentar en una mesa a charlar y a ver más allá de lo que es la diabetes y no empezar a ver lo que pasa dentro de una familia, lo que pasa con un chico en una escuela con diabetes, lo que pasa en una realidad de una persona y demás, creo que es muy importante y bueno, realmente destacable la predisposición con el tiempo y podernos recibir. Nosotros vinimos a agradecer y realmente terminamos en un mano a mano hablando de diabetes que realmente fue muy positivo. En realidad seguimos con el programa educativo anual durante todo el año, sábados cada 15 días estamos haciendo educación diabetológica gratuita y comunitaria, tiramos un par de líneas para seguir trabajando en la prevención, se habló algo de participar en una correcaminata que va a organizar próximamente la legislatura, estar con presencia, con algún tipo de folletería, de conserjería y estar activamente participando de esto y también estamos para el mes de noviembre armando y planificando una jornada de diabetes tipo 1, donde va a venir una médica de Capital Federal especialista en diabetes infantil juvenil, justamente a hacer algo en la comunidad, algo en un grupo de médicos y algo en un grupo de profesionales de la salud. Gracias. Gracias.